Que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Creemos que nuestros juguetes infantiles nos dan toda la felicidad. Y que nuestro cuarto de juegos es el mundo entero. Pero hay algo, algo que nos saca de ese mundo para impulsarnos al mundo de los demás. Y ese algo es el sufrimiento.